Doctores, doctores, quiero presentarles al señor Cristóbal Colón de quien ya les hablé. Por favor, tome asiento, don Cristóbalo. Entiendo que nuestro visitante pretende organizar un viaje a las Indias. Así es. Pero todos sabemos que es imposible. Los turcos dominan todas las rutas. Sí, eso sí. Aunque el señor Colón va a inaugurar nuevas rutas, pero dejemos que él mismo lo explique. Mire, ante todo, buenas tardes. Buenas tardes. Permítame un segundito. Esta es mi forma de pensar, mi idea, ¿no? Mire, aquí están los turcos. Los turcos están acá. Y esperando que nosotros vayamos a las Indias por el este. Yo digo, nosotros tendríamos que ir a las Indias, pero no por el este, sino por el oeste. Entonces, ¿qué pasa? Los turcos nos están esperando que vengamos y nosotros vamos por el otro lado. ¿Y qué hace el turco? Escúcheme, las Indias están al este. Sí, sí, sí. No, no, un momento. Ahí está el asunto, ¿no? Las Indias están, ¿me entiendes? Al este, al este. Pero, pero también están al oeste. Porque, ¿qué pasa? Yo les voy a decir una cosa. No lo van a tomar a mal ustedes, ¿no? No se van a aprender. No. Pero la tierra es redonda. 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 Señor. La tierra. Somos sabios. No pretenda burlarse de nosotros. No, no, yo no. Escúcheme, yo lo puedo demostrar. Ahora, ahora va a ver lo que hago yo con un huevo. Espérese, a ver. No voy a hacer nada. ¿Dónde metí los huevos? Yo también. Aquí están, aquí están los huevos. Mire. Yo, observe. Mire, mire bien, ¿eh? ¿Eh? ¿Y? ¿Y? ¿Qué pasó? ¿Estamos en lo que te digo? ¿Qué significa? ¿Cómo que significa? Que la tierra es redonda. He parado un huevo, señor. Basta, hombre. La tierra es cuadrada. El viaje es posible, señor. Mire, yo acá tengo mapas, tengo cartas, tengo portulanos. ¿Me entiendes? Se puede hacer el viaje. No, 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 señor. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quiere que le haga otra vez la prueba del huevo? ¿Sabe cómo nos tiene usted con esa prueba? ¡Térmínela! ¡Tómatela! ¡Bátate! ¡Bátate! Me voy a ir, señor. ¿Sabe a qué me voy a ver? ¡A los reyes me voy a ver! ¡Anda! ¡Bátate! ¡Tómatela! ¡Paparelo, ya! ¡A perreo! ¡Oh, ya! ¡Se olvido los huevos! ¡A la perreo! La goza y la escondida, a la vaca y al pincón. Hay caballeros alante, y damas muy agraciadas. Pero nunca pasa nada, y el fin que se le va a hacer. Y así la vamos pasando, y se achupamos las medias de Isabel. Y descartando, esto está lleno señores, de ambiciosos batidores. Todos vienen a bañarnos, pero no van a sustantar el color, y se nos la dañan, porque no ha nacido el hambre que les saque un cobre. A todos los reyes de España, ¡Joder! ¡El marino Cristóbal Colón! ¿Quién es el coso este? Que quiere ir a la India, me parece. ¿Qué se le frunce? Mira, maquestad, de todos, buenas tardes, ¿no? Yo creo que puedo ir a la India, a Sipango y a Catay, a buscar las especias que tanta falta nos están haciendo, ¿eh? ¿Ah, especias? Sí, este, pimienta, canela, chimichurri, esas cosas. Yo les puedo traer, ¿eh? Les puedo traer, sí, señor. No, pero esas rutas están controladas por los turcos, no puede ser. Mire, mire, es que lo que pasa es que yo voy a ir por el otro lado. ¿Sabe por qué, majestad? Acá entre nosotros. Sí. La tierra es redonda. ¡Redonda! ¡Redonda! Pero, ¿cómo va a ser redonda, hombre? Si fuera redonda no nos mantendríamos en pie, ¿no? No, mire, si usted me da unos barquitos nada más, yo le puedo traer hoyo, oro, 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 ¿me entiende? Joya, césfiro, diamante, rubí, toda la... No, 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 es una locura, hombre, es una locura eso. ¿Cómo? ¿Quiere que le haga la prueba del huevo? No, no, no. Le hago la prueba, ¿no? No, un momentito. Yo le muestro. No, no, si ya es famoso por el asunto ese de los huevos. Además, pensándolo bien, este... Eso nos saldría una fortuna, eso nos saldría, no sé, un... Bueno, usted sabe lo que nos saldría, ¿no? ¡Ay, Pedro! Además, no tenemos, si no tenemos un pez. ¡Pero, Pedro! Siempre el mismo amarrete. ¿Qué sos? El rey o un poligrillo cualquiera. ¡Pero que las arcas están exhaustas! Basta, basta. Mire, don Cosa, yo le voy a dar mis joyas. Usted las empeña y se consigue los barcos. Porque si esperamos sacarle un mango a este, estamos listos. Mire, tome. A ver, a... Yo creo en usted. A ver... ¡Ay, este medallón me lo regaló mi cuñada! Ay, señor Colón, tome estas joyas para usted. Y por un collar, cincuenta islas, tráigame, vaya rumbo a las indias, por la puerta del fondo. ¡Ay, señor Colón, que me llevó el San Medallón! ¡Majestad, yo le voy a traer riqueza infinita! Bueno, ¿eh? Sí, pero escúcheme, Colón, venga, señor. Permiso. Este, no se olvide que yo voy prendido en todo, ¿eh? No, mire, majestad, yo con un Diego estoy hecho. Ah, bueno, bueno. Eh, parame. Permiso, ¿eh? Sí, adiós. Oiga, oiga, Colón, ¿qué haces? La salida por el otro lado, hombre. No importa, majestad, la tierra es redonda, para mí lo mismo, ¿eh? ¡Hizad las velas! ¡Levantad la planchada! ¡Revisad los mástiles! ¡Lanclas! ¡Soltad las amarras! ¡Ajustad las hinchas! ¡Allá vamos! ¿Cómo es que por aquí? Claro que, con un trabajo no alcanza. ¡A la mar! ¡A la mar! Salimos a navegar, por la mar, por la mar, y acaso no nos verán, nunca más, nunca más. Vamos a colonizar, a Sipango, la India y Catay. Nunca se puede perder, quien no sabe dónde va, si no hay lugar por aquí, voy para allá. Vamos a colonizar, a Sipango, la India y Catay. Ahora va a ver, ahora voy a demostrar que la tierra es redonda, señor. Este tipo, está loco. Los ánimos están caldeando. ¡Queremos volver, queremos volver! ¡Volvamos! ¡Un momento! ¿Qué es esto? ¡Es insólito! ¡Esto es un moti! ¡No, volvamos! ¡Es España! ¡Volvamos! ¡Volvamos! ¡Es España no se puede volver! ¿Quién va a volver? ¡¿Quién va a volver? ¡Salud! ¡Volvamos! ¡Volvámonos, por favor! ¡Volvámonos, por favor! Que no queremos morir. ¡La tierra es plana, no más! ¡Tome será! Solo queremos volver a la tierra española otra vez La tierra es una pelota gigante, tenía razones señor aspirante y no sabía casi nada el que decía que la tierra era cuadrada y no sabía casi nada el que decía que la tierra era cuadrada Acomódense muchachos que aquí está el fotógrafo de Villiquen Bueno, fenómeno, mire, yo no sé si usted me va a entender, ¿no? Nosotros venimos a tomar esta tierra en nombre de los reyes de España Eh, no sé si me entiende ¡Uh! ¡Uh! ¿Cómo no le voy a entender y agradecerle que vengan a tomar esta tierra para traer los sagrados principios de la civilización que tanta falsa nos hace? Muchas gracias, es muy amable No, 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 al contrario, le agradezco muchísimo porque nosotros hace tiempo que esperábamos que alguien nos conquistara porque tan feos nos somos, ¿verdad? Y le voy a decir aquí entre nosotros El indio es un salvaje feroz No sé si usted capta mi mensaje porque tal vez por el... Que ahora considérese parte de la corona ¡Bien! ¡Bravo! ¡Mano fuerte! ¡Mano fuerte! ¡Eso sí! Porque el indio... El indio es vago No le gusta el trabajo No, es salvaje ¡Feroz! ¡Feroz! Miren, aquí donde me veo yo soy ¡Feroz! ¡No es una cosa terrible! Pero... Mi esposa me dice ¡Titi! Porque soy feroz pero me dicen ¡Titi! ¿Vio? No, no, eso no, 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 no ¡Titi! ¡No seas tan feroz! Lo que hay que traer es nueva tecnología Y hay algo que quiero decirle Hace tiempo que lo... He pensado y lo he maurado en mi cabeza Imagínese... En la selva... Impira... La ley de la misma ¡No es ninguna paz! No sé si usted capta... Ahora... Escúchame una cosa, ¿no? Disculpenme, ¿no? Ustedes oro... Joyas... Diamantes... Ese nivel así... ¿No? ¿Tienen algo? ¡No me hagas reírnos! ¡Por favor! ¿Cómo no vamos a tener? Pero claro... Las vendemos... Las vendemos... Eso sí, ¿no? Claro, podríamos... Canjearlas por productos manufacturados... Espejitos... O sea... Algún arito para mí que... Sueño con tener una aronda... Tenemos cotillón para indios pinchulín... Bastante falluto... Lo que es la cultura universal... Bueno, pueden empezar a colonizar cuando quieran, ¿eh? Cuidado... La verdad que... Estamos encantados de haber llegado aquí a las islias, ¿eh? No, las islias todavía no están... Ya... ¿Sí? Mary... Betty... Peggy... Julie... Este... Dígame, señor... ¿Le gustan las indias? Algunas... Arrimando la chata... Arrimando... Ay... Mi señor Colón... Yo espero un gran conquistador... Ay... Descúbrame... Yo soy la India que soñó... No daré un continente... Lo que un amor ardiente... Ojalá... Ojalá... Tendrá... Razón... Ay... Señor... Colón... Yo le daré mi corazón... Bueno, Colón... Esto le va a costar una moneda, ¿eh? Pero un dobloncito, nada más... Vos seguís con lo tuyo... Vamos, mami... Yo también estoy entre feliz... Vamos... Almirante... ¿Qué pasa? Un mensaje para usted... ¿Qué? ¿De quién es? Telegrama de felicitación del rey... Uy... Qué importante... El marino... Cristóbal Colón... ¡Volvió! ¡Colón viejo, no más! Aquí estoy, majestades... Aquí estoy... ¡Volvió! 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 ¿Qué haces, Colón? Soy el rey de Aragón... Y por acá... Me va a ser majestad... No me expliques... Cómo es la realidad... A la final... ¿Qué nos puede importar... Si el mundo es... Una bola a hebillar... O si el cuadrado... Lo mismo hay que es hinchar... Pero eso sí... Los zarzos de Isabel... Me los tenés... Que latillar... Majestad... Creo que con lo que he traído... Usted se dará por bien pago... Además... He demostrado que la tierra es redonda... Viejo... ¿Ha visto? Yo sabía que este coso iba a llegar a la India... Pero claro... Como yo soy una estúpida... Vos no me querés hacer coso... Ay mire señor Colón... Es una cruz que tengo con este hombre... Es un ordinario... La otra noche le digo... Oye... Tu majestad... No querés ser dueño de mi imperio... Me dice... Déjame apalillar... Y le digo... Pará... Me tenés podrido... ¿Por qué tienen que andar ventilando... El señor? Escuchen una cosa Colón... ¿Quién es quien me trajo algo? ¿Trajo alguna cosa? He traído de todo... A ver... He traído de todo... Muestre... Yo les voy a mostrar... A ver... Yo les voy a mostrar... Le podía mostrar... Lo que he traído de la mar... Cosas que ninguno... Se podía imaginar... Cosas maravillosas... Vamos a revisar... Cosas maravillosas... 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 Mire, tengo esto, observe. Una papa se llama. Es una planta que no hay en estas tierras, muy alimenticia. Pero yo empeñé el reino para que me traiga un kilo de papa. Traje también indias, indios. Observe, esta otra planta, ¿conoce el tabaco? No, no, por acá no. ¿Quién quiere un American Club? Tome, es extraordinario. Esto para la pulenta, el maíz. He traído también la yerba amante, señor. La yerba amante para que se lleve unos patiesos dulces de leche, maquestá. Y también he traído riquezas, lingotes de oro. Joyas, sépiros, diamantes. Ojo, ojo, ¿se acuerdan que le dije? Oro, oro y joyas. Le traje para la gloria de la corona acá de España. He traído todo. ¡Qué suerte, que la tierra es redonda! ¡Espisió toda la vida! ¡Viva, oro! ¡Viva, oro! ¡Viva, oro! ¡Viva, oro! A partir de este momento, sepa la corte española. Que la tierra, que no va a ningún lado, puede llegar como quiera. El mejor rumbo en cualquiera, en fin, que se va a hacer. Y el mundo sigue robando, mientras se llena las arcas de Isabel, sigue esternando. El mejor rumbo en cualquiera, en fin, que se va a hacer. Algunos no entienden nada, porque es gente muy cuadrada. Hoy reparten la riqueza, jamás te digo con franqueza, nadie da, se le tira una mano. Porque no ha nacido el hombre que le tira un cobre al pueblo americano.